¡Muy buenas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Chayda! Soy Alejandra Ventura, trabajo en INCIBE. No sé si algunos aquí lo conocéis, yo creo que por ahí veo caras conocidas que han estado en INCIBE, allá arriba. Pero somos el Instituto de Enseñar Arte de Ciberseguridad de España. Antes de empezar la charla, quiero agradecer a las chicas de la organización la invitación. Gracias por lo que hacéis, gracias por dar la visibilidad a nuestro trabajo. Gracias por mirar el esfuerzo, porque si nosotros tampoco estaríamos aquí. Y que vamos a ir. Un aplauso a las chicas y a las chicas. Cuando leí esta slide, pensé que era la introducción a una reunión de alcohólicos anónimos. Hola, soy Alejandra Ventura y trabajo en INCIBE, pero no soy alcohólica. Vale, mi charla la titulada es ¿Cómo investigar amenazas usando herramientas de código libre, herramientas open source? ¿De acuerdo? A grandes frangos vamos a ver cuatro puntos. El primero, los honeypots. ¿Para qué? Es una herramienta open source que podemos utilizar para analizar ataques. ¿De acuerdo? Honeypots. ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Y cómo los podemos usar? Esos honeypots, los ataques o la ingenta cantidad de datos, si lo vivimos ahí, para que tenga valor necesitamos analizarlos. Procesarlos y analizarlos. ¿Cómo se analiza o procesan? Hay diversas formas, pero nosotros nos vamos a usar en otra herramienta open source que es el entorno o la fila ELK. Elasticsearch, los dash y kibana. También, ¿para qué? ¿Qué, para qué y cómo? Una demo de cómo lo hacemos en INCIBE y algunos casos de investigación. ¿Vale? Los honeypots. Lo primero, levantad el mano los que habéis trabajado con los 6, a fondo, medianamente, con honeypots. Bueno, no hace mal. A veces es que no ha dado la mano nadie y son conferencias de subversibilidad. Pero bueno, subversibilidad hay de todo. En fin, ¿qué son los honeypots? Entonces, vamos a explicarlo un poco. Es una herramienta de seguridad diseñada para ser atacada, sondeada, comprometida. Y así, a su vez, tiene la capacidad de revisar todo lo que pasa en ella y que no son sistemas reales. Generalmente, se simulan servicios que se exponen. Teóricamente, nada de lo que llegue... O sea, el honeypots no es una responsabilidad. No está expuesto públicamente o no debería conocerse. Es decir, todo lo que llega allí no existe en falsos positivos. Todo lo que llega allí es considerablemente suspensoso. Otra cosa es que, después de un análisis que hagamos de los datos que tenemos en ellos, que recibimos en ellos, decidamos, pues, esto es simplemente un sondeo, que estén haciendo un escaneo, o que es un tipo de dato que no me interesa hacer nada sobre él. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Sun Tzu, yo creo que Sun Tzu sería, si viviera ahora mismo, sería un fan de los honeypots. Porque es, lo usamos para conocer a nuestro enemigo. Es decir, nos permite prevenir y hacer investigaciones sobre lo que recibimos en ellos. Que, como os dije, generalmente no existen falsos positivos. Lo que llega allí no debería estar allí. Entonces, la mayoría, la mayor parte de las razones para usar los honeypots se basan sobre todo en dos. La prevención como herramienta de persuasión. Si yo tengo un sistema trampa en un sistema de producción conviviendo con otros sistemas, que eso también implica un riesgo, tiene que ser muy controlado, por persuadir a un atacante, si se da cuenta que está dentro de un honeypots, pues puede existir su ataque, puede existir su búsqueda dentro de ese sistema, porque dice, bueno, todo lo que estoy haciendo está siendo registrado, pero además, si existe un honeypots, es posible que no pueda ir más allá, que no pueda ser nada más intentado. Por eso, bueno, me sirve como prevención, lo persuado de que siga su inclusión. Ahora, también, y la parte más importante, y la razón por la que lo usamos en INCIBER, es la parte de investigación y aprendizaje. ¿Qué me permite? Me permite detectar y recopilar información, que después voy a procesar y analizar para aprender de ella. Me permite la identificación de técnicas y patrones. Cuando es un ataque, si es un ataque dirigido, si son sitios de escaneos, puedo ser capaz, mediante el procesamiento de esa ingente cantidad de datos, puedo ser capaz de identificar técnicas y patrones en los ataques, sobre los cuales después voy a trabajar para hacer mejor, o al menos la función o el objetivo que buscamos en INCIBER, es gestionar incidentes proactivamente, antes de que sucedan. Y eso, una de las razones por las que se usan otra cantidad de tecnologías, es precisamente para trabajar en la parte proactiva de la gestión de los incidentes. Descubrir vulnerabilidades buscadas por intrusos. Muchas veces también lo que intentan es buscar vulnerabilidades en aquellos equipos donde intentan conectarse. Y pueden ser vulnerabilidades conocidas o puede que no. Entonces también aprendemos de ello. Y la detección de campañas maliciosas de manera temprana, porque existen diversidad de tipos de honeypots, que también hay unos que registran SPAN, que sea la CIBER, y podemos intentar campañas maliciosas de manera temprana e informar a nuestro público objetivo. Que como instituto, nuestro público objetivo son infraestructuras críticas, ciudadanos españoles y universidades. Somos un instituto que depende del Ministerio de Economía, así que somos una institución pública. Ya sabemos lo que son los honeypots. Que cuando queremos saber qué tipo de honeypot me puede servir, tenemos que entender cuáles tipos hay. Y hay muchas formas de clasificarnos, pero nos vamos a basar dos, según sus capacidades. Que es la interacción y el propósito. La interacción, a su vez, se clasifica en tres tipos. Hay autores clasificando, simplemente baja y alta interacción. A mí me gusta clasificarlo de tres formas, porque la media interacción está entre ese limbo, entre la baja, que casi no me permite hacer nada, pero no sigue siendo alta interacción, porque hay ciertas limitantes. La baja interacción es muy fácil de instalar, hay un bajo riesgo, exponemos nuestro sistema a un bajo riesgo de inspección, pero tiene muchas limitaciones. La media interacción son servicios más proactivos, es decir, responden al atacante. permite acceso al FTP o al SSH, y la posibilidad de ser descubierto, precisamente porque permite acceso, sobre todo al SSH, por ejemplo, Tauri, el considerador de media interacción, precisamente porque permite ese acceso, llegará un momento que si no se configura bien el honeypot, llegará un momento en que puede ser descubierto a través de patrón de respuesta. Lo que sí tenéis que tener claro es que cuando es un atacante, cuando es un ataque dirigido, es una persona detrás de ese teclado, llegará un momento en el que va a saber que está en un honeypot, ¿de acuerdo? Porque el sistema, salvo que sea una interacción, que eso lo veremos más adelante, y aún así muchas veces se da cuenta. Porque llega un momento en el que el sistema es limitado y no responde como respondería un sistema real. ¿De acuerdo? Los de alta interacción, que son los que más chicha, como decimos ahí, te va a dar, interactúan con el atacante. Es casi como un sistema real, pero bastante controlado. Actividad realizada de gran valor y, por supuesto, mayor riesgo, porque puede convivir con sistemas reales y si no está controlada la red donde instalamos o donde tenemos este tipo de honeypot, podemos vulnerar el resto de nuestra red. Bien. Ahora, los honeypots usados, o los tipos de honeypots que se clasifican en producción e investigación. La producción. Muchas empresas, sobre todo empresas muy grandes, utilizan los honeypots en sistemas de producción para la detección de posibles ataques de usuarios internos. Es más, para un control interno de lo que pasa en su red, porque puede ser muy grande, que para lo que viene desde fuera. El riesgo es que el tráfico sospechoso conviva con el víctimo. Y por eso os decía, ubicado en el segmento de la red de servidores de la organización. El de investigación, que ya lo comentamos antes, sirve como recursos educativos, y estudiar y aprender de patrones y amenazas. Ahora, vale, bien, sabemos que son honeypots, sabemos los tipos que existen. ¿Qué voy a instalar? Si hay tanta cantidad de honeypots ahí fuera. Una forma, cuando no lo vemos claro, una forma es usar alguna herramienta que nos permita, por ejemplo, si es para investigación, una herramienta que nos permita monitorizar qué pasa en la red donde vamos a instalar ese honeypot, qué puertos o servicios reciben más ataques y algo así, porque también lo de ataque es, entre comillas, porque no todo, o sea, depende de lo que entendamos nosotros como ataques, porque simplemente puede, muchas veces pueden ser simple, escaneados. y una herramienta que nos permite esto es Artillery, una herramienta de la gente de TrustedSec que te permite exponer ciertos puertos o ciertos servicios controladamente y monitorizar qué pasa con ellos. De esta manera tú puedes tener estadísticamente, puedes tener estadísticas en mi red que puertos son los más vulnerables a ataques. Y de esa manera te puedes servir como guía a decir, bueno, pues, ya que estos son los que reciben más chicha, pues, voy a instalar o voy a buscar un honeypot de este tipo, que tenga este tipo de servicios que pueda, que pueda, que pueda publicar. Un video muy rápido de lo fácil que es instalar Artillery que no no lo puedo adelantar, pero bueno, que es bastante fácil y después más adelante va a estar la instalación fácil es Open Source y simplemente después puedes elegir es modular de manera que puedes elegir cuáles son no tienes que activar todos los puertos o todos los servicios después de elegir cuáles son los que quieres activar. De esa manera tienes una monitorización más controlada de lo que pasa. ¿De acuerdo? Lo pasamos. Y algo que hay que tener en cuenta. Para todos los honeypot instalados es necesario configurarlo y adaptarlo de tal manera que parezca lo más posible a un entorno real. ¿Y por qué os digo esto? porque nos encontramos en incident que nosotros bueno usamos honeypot pues honeypot venga pues vamos a usar Tauri que es una versión siguiente de equipo con la actualización de equipo que es otro que son honeypot SSH que muere el servicio de SSH y bueno pues vamos allí. ¿Qué pasaba con la IP donde teníamos instalado Tauri que Shodan si conocéis el buscador Shodan la mayoría sí más o menos Shodan reconocía nuestro Tep como un honeypot pero bueno ¿por qué? pues porque es como os dije Tauri es open source está publicado su código y hay ciertas plantillas que se usan en Tauri que si no cambias los valores por defecto es fácil saber que se trata de un honeypot y eso fue lo que nos pasó intentamos configurando lo que pensamos que se tenía que configurar pero no entendíamos que todo aquello que esté expuesto o que por el SSH la persona o el sistema que escanea o la persona que entra dentro de un honeypot todo aquello que sea visible tiene que estar cambiado de tal manera que parezca un entorno real y por ejemplo también nos pasó que en una máquina teníamos varios honeypots unos de Windows otros de Linux donde se instale tiene que tener al menos coherencia es decir no vamos a a modelar todo en una máquina y no lo que es o simplemente todo instable de ahí sistemas que no tienen nada que ver entre sí vale tenemos los honeypots ya sabemos que queremos ya tenemos instalado el honeypot nos damos cuenta que nos está petando la máquina de la cantidad de datos que tenemos ¿qué vamos a hacer con esos datos? muchas cosas se pueden hacer pero en este caso os voy a hablar de la pila LK que también la usamos que es el AstiSearch y cómo podemos hacer uso de ella para procesar visualizar y una herramienta que nos permite analizar los datos que recibimos en nuestros honeypots porque tenemos una cantidad bastante considerable en los honeypots a lo largo del territorio nacional y que todos van a una consola central que finalmente entre otras tecnologías finalmente una de las tecnologías que usamos para analizar y procesar esa cantidad de datos es la pila LK ¿hay quien aquí ha trabajado con la pila LK? muchas en desarrollo yo sé que la utilizáis pero a grandes rasgos lo que hace la pila LK son tres cosas aunque también ahora mismo se utiliza BITS y BITS lo que hace es recolectar la información que manda a LOSTAS que se encarga de agregar y procesar esa información y almacenarla en Elasticsearch que indexa almacena para finalmente visualizarla o lo que va finalmente lo que vamos a ver nosotros o lo que con lo que vamos a trabajar directamente en el análisis de los datos es Kibana aquí vais a ver así luce más o menos cuando ya está conectado toda la data a LK Kibana así luce más o menos Kibana puedes ver el dato que es en la parte de Discover en la parte de arriba debajo de la T o puedes ver te permite trabajar con estadísticas y con gráficos eso es lo digamos lo bonito o quizás lo poderoso que tiene esta herramienta ahora bien tenemos que hacer investigación no queremos usar muchos recursos porque no los tenemos pero una herramienta poderosa que incluye o que combina la parte de los honeypots con la parte de análisis y visualización es la herramienta T-Pot T-Pot no es más que es como si es una maquinita como si instalara es una máquina virtual de Ubuntu porque está basada en Ubuntu además bien bien ahí pero ¿qué trae T-Pot? ¿o qué contiene T-Pot? esto muy fácil tenemos una cantidad de honeypots todos los los honeypots que tiene compot que es de sistema de control industrial CAURI que es SSH elástico que es un honeypot precisamente de Elastic como se usa tanto en desarrollo también también se puede poner y la pila NK también podemos sufrir ataques se puede usar un honeypot y simular todos los servicios de Elastic tenemos tenemos el honeypot pie el honeypie que es para python tenemos el rbpi y tenemos también o contiene dentro de la cápsula porque está cada uno de estos módulos están operizados de tal manera que es fácil su instalación y su mantenimiento tenemos también suricata y ds en este caso suricata pero además que tenemos o cuál es la potencialidad que tiene que tiene el equipo es que de una vez combina o sea de una vez todo lo que está recibiendo al configurarlo todo lo que está recibiendo en los honeypots está configurado para enviarlo a la pila ELK es decir de una vez lo que recibas ahí se va a a mostrar en Kibana te viene todo junto de manera como paquetitos de manera dockerizada y está listo para usar ¿cuál es el inconveniente? que yo no pondría al menos como para en la parte personal no pondría lo mismo todos los los honeypots en la misma máquina donde los estoy recibiendo la data que me viene de ellos pero es muy fácil simplemente con asignarle otro rango de red a la parte o usar otra máquina para la parte de visualización lo tenéis listo es simplemente simplemente cambiar la configuración de que no se envíe a esta máquina o a este rango de red sino que se envíe a otra a través de índices porque la pila y la cara trabaja el envío de información lo hace a través de índices vale lo que os comentaba en tipo en grandes plazos plataformas de múltiples hólicos configurados y listos para usar distribución linux de base integra todo una misma interacción virtualizados en docker y la facilidad de mantenimiento y gestión y personalización precisamente por eso por estando utilizados aquí fácilmente ya os digo lo fácil que es instalar como si estuviera utilizando otra listra de linux la fase que es la instalación y permite lo bueno del tipo también es que también viene modularizado es decir puedo elegir cuál es el honeypot activar o no y la visualización de los datos en directo o sea todo lo que vaya a recibir directamente en el momento que están recibiendo datos en los honeypot se pueden visualizar todo esto es absolutamente configurable desde la parte de Kibana como desde la parte del código es una herramienta que se mantiene viva también también dentro de de TIPPOP existen otras herramientas de monitorización de nuestra red para que tengamos control sobre lo que pasa sobre lo que estamos recibiendo en ella también tiene otra herramienta de footprint o sea no solamente tiene los IDS los honey y la fila de LK también tiene otro tipo de herramientas que te permiten controlar y monitorizar lo que está pasando en la red donde tienes instalada donde tienes instalada los servicios aquí a ver si me va un poco más rápido aquí intentaba nada era simplemente verlo en funcionamiento que me permita perdón un momento a ver si me permite no me permite adelantarlo un poco más pero en fin que aquí simplemente intentaba mostrar lo que estaba haciendo en la máquina cómo se podía visualizar dentro de Kibana pero bueno que todo lo que hagáis ahí y todas las pruebas que hagáis ahí las vais a visualizar dentro de Kibana y aquí después de haber hecho eso aquí lo que intentaba mostrar este es el dato en bruto digamos todos aquellos gráficos se configuran a partir de este dato en bruto que tenemos que cada uno lo rellena o sea cada uno de estos datos que aparecen aquí cada uno lo rellena dentro de campos que son con los que trabajamos para configurar las visualizaciones vale nada simplemente gráficos estadísticos que nos permiten ver de dónde vienen los ataques posicionamiento geográfico etcétera etcétera vale ¿cómo lo hacemos ¿cómo lo hacemos en Incibe? voy un poquito más rápido pero esta es nuestra consola central por eso vamos a pillar ¿eh? a ver aquí está vale esta es nuestra consola central ahí simplemente estaba mostrando entrando intentando entrar en la máquina que tenemos expuesta con CAURI por SSH como lo que hay allí se va a representar en la consola central que es lo que vimos anteriormente que es donde estamos recibiendo todos los datos de forma de forma cruda digamos los datos del Estado todos estos datos si os fijáis eran diferentes la forma en la que están compuestos la forma en la que están construidos que la la versión de visualización de que iba de anterior y es porque todo esto nosotros lo configuramos de tal manera cada holipot te va a dar un tipo de datos hay campos que son familiares entre todos por ejemplo la IP el posicionamiento geográfico hay datos que son que son iguales para todos los tipos de holipots pero puede cambiar el nombre del campo pero hay datos que no porque uno de SSH no me va a dar lo mismo que un holipot de HTTP por ejemplo entonces lo que hacemos nosotros para normalizar porque al final a nosotros nos interesa la normalización de esa data es procesar hacer un procesamiento antes de esa de esos datos y enviar a Kibana solamente o que podamos visualizar en Kibana solo aquellos datos que para nosotros dan valor eso es una decisión de acuerdo a lo que hagáis es una decisión que tomáis de acuerdo al análisis previo que haces de los datos que te da cada uno de los módulos por eso os digo que una herramienta que te permite hacer eso es precisamente tipo porque primero te permite ver solidez vale yo activo este jónico que datos me da que datos me sirven o me da un valor de acuerdo a lo que yo necesito a mi objetivo entonces con esos datos quizás son los que me interesan y son los que puedo elegir y procesar y solamente quedarme con esos datos es lo que nosotros hacemos en el Kibana sobre todo por un tema de normalización porque esos datos no solo se quedan aquí en Kibana esos datos otra manera de trabajar nuestra es que esos datos los mandamos a otros sistemas de detección y de procesamiento y una de las cosas que os quería comentar era precisamente esto ya para terminar precisamente esto nosotros mandamos por ejemplo trabajamos mucho con CAURI y uno de los campos que tiene CAURI es la parte de comando es decir todo lo que los que entran por SSH todos los comandos que hagan en esa máquina que registren esa máquina nos llegará en ese campo y cuando nos llegan cuando en ese campo recibimos IPs o URLs esas URLs las procesamos y las mandamos a una herramienta que tenemos basada en QCO no sé si conoces QCO basada en QCO que nos permite hacer detección de la maliciosidad de esa URL por ejemplo en este caso si veis el origen es el Honeypot CAURI nos encontramos con esta URL que QCO no era capaz de detectar de darle un porcentaje de maliciosidad y eso bueno a ver nos pareció raro porque es un BIM SH aquí tiene que haber algo lo que hicimos fue ver un poco el código fuente ver un poco lo que había y nos encontramos de donde venía la IP nos encontramos con que mirando un poco más bueno buscando esa URL en Shoram nos encontramos con los puertos que tenía abierto las vulnerabilidades que tenía nos encontramos bueno tiene puertos fue el TP abierto ¿por qué no entramos? con reseña anónimo anónimo da la casualidad de que está abierto no siempre tenemos esa suerte teníamos una cantidad de binarios que estaban siendo usados y ¿cómo sabemos que estaban siendo usados? porque los comandos que recibimos en los Honeypots estaban usando todos esos binarios que estaban dentro de esa máquina y investigando un poco de qué se trataba nos encontramos con que vale algunos algunas webs los detectaban como un malware y la mayoría por lo menos bytes total un trollano te decía un poco de qué iba y buscando un poco más buscando el código fuente que estaba publico además nos encontramos para qué lo estaban usando y había o sea la persona que lo había publicó había hecho hasta un tutorial de que mira te dice esto aquí pero además os enseño cómo hacer un dedo sin pasar para que era bueno ¿no? entonces eso que después que no es fácil llegar a procesar toda información no es fácil llegar a ese punto pero después de el trabajo previo cuando llegamos a este punto nos encontramos con estas cosas que no siempre es fácil sacar la aguja de la paja pero te puedes encontrar con estos casos otro de los casos por último con el que nos encontramos fue lo que denominamos amenazas distribuidas a través de canales IRC es decir nuestro honeypot lo usaban para descargarse código malicioso para contarse un canal IRC descargarse código malicioso recibir comandos e intentaban hacer que nuestro honeypot lanzara ataques a otras máquinas es decir te permite lo que podías hacer una de las cosas que hicimos o que encontramos en ese canal que se conectaba a un IP y ese IP tenía un PTP abierto cuando entramos ahí nos encontramos una cantidad grande de IPs que estaban usando no sabíamos en ese momento si era para atacar si habían sido atacadas si eran simples escaneos pero resulta que dentro de esas IPs haciendo un matcheo con la información que teníamos había IPs de de nuestras de empresas de infraestructuras críticas españolas lo que hicimos como parte del ser nacional que somos fue simplemente mirar está pasando esto estáis en esta lista están mirando estos puertos si están abiertos o no hasta este momento no sabemos que están haciendo con esta lista de IPs pero si tenéis este puerto abierto tomad las decisiones o las acciones necesarias para que no tengáis problemas en fin que los honeypots y honeypots y el procesamiento de esos datos te va a permitir actuar antes o después mejor si es antes pero también pasa después ahora para terminar ¿cuál es el elabón dice que es más débil pero para mí es el más importante la ciberseguridad que se gana un caramelo que ¿quién? las personas o los usuarios pero tenéis suerte hoy igual respondo una ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguna pregunta? una una sola pues yo me pasé el tiempo levanté la mano preguntas ajá generoso bueno buenísimo si quedó todo en el libro genial bueno un aplauso pues muchas gracias chicas aplausos 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 aplausos